Bueno, buenos días y son buenos días, buenas noches y son buenas noches. A veces hay una cosa que es que te dicen vos, ¿por qué siguen con la banda, 25 años tocando? O sea, Guita capaz que lo hicieron, no son estrellas de rock, pero en realidad nosotros nos vinculamos con la banda de muchas maneras que son como, me parece imprescindibles en nuestra vida y por eso como que no le vemos mucho la vuelta como de dejar de hacerlo, o sea, no nos interesa, al revés, es como la precisamos la banda. Es como muy rápido, eso sí, a veces me corro del centro, me corro del centro, eso sí, hace ese calor en el picho. Desde que yo tengo, 25, 17 años existe hablar por la espalda, de diferentes maneras, en algunos casos con gente que va apareciendo y se va yendo, pero que participa y con dos personas, creo que son mi hermano y el Vegetta, los dos guitarristas, que están siempre y que somos como el núcleo de esa existencia. A ver, ¿cómo empezó? Empezó, bueno, entre una cosa de amigos y hermano, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo en ese momento, o sea, de meternos en toda la movida punk y hardcore que estaba empezando a, o por lo menos que estábamos empezando a descubrir nosotros, íbamos a los toques y bueno, un poco viendo cómo era la movida y que yo tocaba la guitarra, dijimos, vamos a hacer una banda. La primera vez que compartimos escenario fue acá, a dos cuadras de casa, en el Club Arapey, que fue mi debut como baterista en vivo, en un festival que tocaban por la espalda, ellos ya venían tocando, hacía ponerle un año, tenían de banda más o menos, era como una cosa que, bueno, yo no había ido a muchos shows porque tenía 12 años, ¿no? Y ahí fue la primera vez que los veía en vivo, ¿no? Y ahí eran como una cosa súper salvaje, ¿viste? Dijimos, tá, vamos a grabar unos temas, armar una banda y no sé qué, y ahí hicimos, tipo, tiramos nombres, cosas, y tiramos un nombre que era, porque ahí todas las bandas tenían tres siglas, ¿viste? Tipo, Existencia de Odio era Edo, como te decía, No Muestra Interés era NDI, todo así, y entonces queríamos hacer una que tuviera tres, y entonces iba a llamar Hablan por Detrás, y no sé por qué cuelgue el teo, aquí hizo el primer logo, agarró y le puso Hablan por la espalda, nombre, no sé, rarísimo, y quedó, quedó ese nombre, y lo que hicimos fue grabar un demo, muy precario, no tomábamos alcohol, no fumábamos nada, ¿viste? Éramos tipo, y caíamos a los toques tomando Hades, o sea, nos miraban, tipo, ¿viste? Yo iba a cantar al escenario, y antes de una canción explicamos que era la canción, y que no sé qué, ¿viste? Está, era, estaba lindo, o sea, era un ambiente mucho más hostil de lo que es ahora, o sea, realmente. Me acuerdo cuando me viene a vender el cassette me dice, yo le pregunto si eran Hardcore, Stradish, y yo me dice, no, Stradish no, algunos somos vegetarianos, pero tiene letras antimachistas, antisexistas, empezó en 1996, febrero de 96, básicamente éramos bastante raros, y el bajista de ellos se había ido a vivir a Argentina, justo en ese mismo mes en que yo me vine a vivir acá. La idea era seguir con la banda, y me dijeron para tocar el bajo ahí. Así fue como los conocí. Y ahí fue mutando un poco la banda a cuestiones más parecidas a lo que emerge después, sobre todo de Fugazi, que es como un Hardcore más tranquilo, eso se lee claro, no demuestra interés, que tiene como un cambio también, nosotros empezamos a hacer algo más parecido a eso, y ahí fue mutando, fuimos agarrando distintas influencias a lo largo de la historia y cambiando, básicamente, todo el tiempo. Es una banda de rock que fusionó a lo largo de toda la carrera los gustos y las influencias que iban incorporando, desde aquella época que se tocaba Hardcore, y que después fue mutando a otros subgéneros dentro del Hardcore, que estaba nada para detalles y todo eso, pero después el mundo del rock más garallero, más clásico de los 70, la tradición uruguaya en la mano del Quinto, de Totem, todo eso pegó muy fuerte en una búsqueda de identidad, que fue desarrollando el sonido de la banda en una mezcla bastante extraña de todas esas combinaciones, de psicodelia y cosas que venían ya de la época esa, sobre todo el post-hardcore, que es lo que todavía se mantiene un poco en el espíritu de la banda. Obviamente Hablan es una banda que ha ido mutando el sonido desde que empezó hasta ahora y eso es como su constante. Para mí, para estar todos estos años tocando, también está bueno que no sea algo que siempre es lo mismo, como que al revés, está bueno que cambie y que mute. Uno de los capítulos más, como que, más heavy en ese sentido fue cuando, dos años atrás, bajista, baterista, tecladista y percusionista dejaron la banda, todos al mismo tiempo, en el proceso que estábamos de grabar un disco nuevo que resultó ser afuera. La verdad que éramos siete, cuatro integrantes deciden al mismo tiempo dejar de tocar y obviamente que fue un momento donde dudamos de si seguir o no. Valentín, Selvejeta, Tuca y yo, que somos los fundadores, y nos planteamos, bueno, si íbamos a intentar seguir, cómo íbamos a hacer. Y fue lo que pasó, que bueno, que pensamos enseguida en como que reducir la formación, tratar de ser un poco como que una vuelta a las raíces, de ser cinco, sin percusión, sin teclado. Componer de A7 era distinto a componer de A5 con esta nueva formación, ponemos. Con tener a Nico adentro, también que tiene una cabeza súper productora también. Y pensamos en un amigo, como Fede Anastasiadis, el griego, como baterista, que siempre estuvo vinculado a la banda, tocan varias bandas, es uno de los mejores bateros de rock de acá. Y sabíamos que capaz que lo podíamos tentar para, por lo menos, tocar un tiempo y grabar las canciones que queríamos grabar, básicamente. Pero nos gustaba, siempre nos gustó mucho cómo toca. Tiene como una manera bastante expresiva, bastante fuerte de tocar. La idea era aprovechar un poco de eso. Nada, fue como súper natural. Aparte, a veces me habían invitado a tocar, yo qué sé, percusión o batería, de hace un montón de años. Entonces, es como que ya el sonido de ellos lo tenía recontra incorporado, también como parte de las cosas de tu vida, viste. Ese proceso que fue cuando grabamos afuera el disco, llevó un periodo de un año, más o menos, y desembocó en el toque de la trastienda, donde nosotros presentamos el disco. Pero, a su vez, es una noche muy especial, porque, en realidad, es la última, o sea, es una de las únicas dos veces que Fede toca la batería en Hablan, porque, bueno, era como un contrato no firmado formalmente, pero sí de que él iba solo a grabar el disco, a presentarlo y después seguir con sus otras bandas. El grupo WhatsApp nuestro de esa formación era como la Golden Five, porque, de alguna manera, era como un Dream Team que armamos. Mi batería tiene como un sonido súper definido, es una batería, una Pearl 78 con cuerpos grandes, que tiene un sonido súper definido o característico que es mi sonido. Entonces, es como, la tengo hace unos años y me he ido como puliendo el sonido que es mío en función de esa batería. Entonces, cuando voy a grabar, es como que personalmente ya lo tengo todo, o sea, ya tengo un sonido que está ahí. Después depende mucho de lo que pasa en la sala. Obviamente, cuando dejé el proyecto que tocó, sabía que tenía, o sea, mi participación en la banda iba a tener una salida. Lo hice con mucha pena, porque, está, recién habíamos sacado el disco, lo habíamos presentado, pasamos Divino, estaba buenísimo el disco que estaba hecho. O sea, los temas de afuera estaban saliendo bárbaros, pero había que tocar el repertorio, porque es parte de lo que la gente va a ver a la banda, naturalmente. Entonces, hubo que ver qué canciones rescatábamos que se adaptaran más al formato de dos guitarras, o sea, donde los instrumentos que no estaban no tuvieran tanto rol, y en algunos temas directamente, si tenían tanto rol, no los tocábamos, porque básicamente no tenía mucho sentido. Y después, en lo que es la beta, con más influencia latinoamericana, digamos, o sea, los temas como calor en el pecho, por ejemplo, lo que hicimos, bueno, fue buscar la manera de sintetizar los arreglos rítmicos, a nivel rítmico que hacían otros instrumentos, y ver quiénes podían sustituirlos o complementarlos con lo que se tocaban para entre todos, ocupar todos esos lugares, y que la versión de la canción, si bien evidentemente a nivel tímbrico falta gente, a nivel arreglístico son de alguna manera sustituidos por los instrumentos tocando un poquito más, y de esa manera logramos que varias canciones tuvieran una adaptación bastante buena. En otros, que te digo, eran más rockeros, yo que sé, pienso en el himno del incendio, apostamos a que fueran viscerales y que fueran tipo una patada en la cara, y que pasara por ahí la adaptación. Y tal, que fue ese toque de la trastienda, creo que vio algo muy, muy especial, y que hubo algo como de única oportunidad, y eso como quedó registrado en este disco adentro, que me parece que se transmite un poco la mística de esa noche, donde además, bueno, hubo invitados como Pedro Dalton, que aparece en una de las canciones, en Ojos de Luna. Bueno, con Sofi hicimos un tema, que de repente tenía más, es más clásico nuestro, o por lo menos, y también era agregarle una voz femenina, para agregarle otro, otro, un elemento que sea distinto, en lo que uno espera de un toque, normalmente los músicos tienen eso, siempre invitan a la misma gente, y la misma gente redonda. Y invitar a Sofi creo que fue, o sea, más allá de que ella canta, y eso se nota, y eso es genial, vino, cantó el tema un par de veces, y era como, ensayar con ella, era como si fuera un miembro de la banda más. Y bueno, seguido a ese toque, enseguida nos fuimos al otro día a Buenos Aires, a tocar en el Salón Pueyrredón, que es como, un antro, así, bien oscurito, pero con mucha historia, de la cultura subterránea porteña. Salón Pueyrredón, sí, es un lugar que uno toca, y se siente como, siente que, no solo es par, creo un poco esa cultura, y es creado un poco por esa cultura también. Y bueno, es un lugar mítico para la escena punk, nos recordó pila los toques viejos, porque claro, el lugar es como si fuera un túnel del tiempo también, en ese sentido, la banda, y todos individualmente, encontramos en eso que te decía del hardcore punk, la raíz, lo que nos acercó a la música, lo que nos unió como amigos, lo que nos marcó también un poco las premisas, a través de las cuales hacemos música, y cómo nos manejamos, y sí, tocar en el salón, o sea, tiene mucho de eso, de esa línea, y de ese linaje, digamos, de bandas, de toques, de escenas, fanzines, publicaciones independientes, todo eso con lo que crecimos, y que está, hoy está un poco más apagado, pero sigue siendo nuestra referencia, digamos. y también grabamos ese toque, que se grabó como, medio de forma inesperada, como que el muchacho que iba a hacer el sonido, nos iba a hacer el sonido ahí, se la jugó medio como, por, este, a título propio, que los voy a grabar. El loco le dio por llevar su compu y un disco, y grabó el toque, así medio, súper guerrero, y, y bueno, y dio para registrarlo, y entonces está además, que además del disco, también haya surgido la posibilidad de tener eso, de tenerlo, ¿no? O sea, que haya, y hoy día, por todo este parate, poder compartirlo con, con la gente que escucha habla, no darles eso. La idea surge, en realidad, en pleno COVID, este iba a ser un año que teníamos muchos shows, y muchas, este, cosas planeadas, y de repente todas se cayeron, de hecho la banda todavía, a la fecha de hoy no ha tocado, este, y bueno, y surgió la idea de que, teníamos grabado dos shows, de la formación con Fede. Entonces, adentro, este EP que estamos lanzando ahora, recopila canciones de esas, ese fin de semana, de Trastienda y Salón Buerrerón. Está buenísimo que haya quedado el, el registro de este, de estas canciones, y de poder compartirlas también con la gente que fue, a ambos toques. ¡Gracias! Gracias.